Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida Hola, ¿qué tal Holanda? Nosotros somos el Grupo Extra Y lo queremos invitar a nuestra presentación el sábado 12 de abril en la ciudad de Den Haag Estaremos en la discoteca Chico Leo, así que ustedes saben, presentando homenaje a los clásicos de la bachata No se lo pueden perder, Grupo Extra, no te gusta Si fracasó mamá, tú no tienes la culpa No, no, Grupo Extra, come on